Bueno, Clementina es un café, podría decirse, yo creo, que tenemos comida, almuerzo, bueno, café, pasteles, para llevar o comer acá y todo esto por nosotras. Surgió, la verdad fue como azar un poco, pero nosotros lo que abrimos acá originalmente fue una pastelería y como que dijimos ya, pongamos un par de almuerzos como un enganche, que va a aumentar un poco las ventas, más que eso. Y la verdad la gente del barrio vino a almorzar, como que querían un lugar para almorzar. Y nosotros antes teníamos, ahora tenemos solo una barra, pero antes teníamos dos mesas y no daban abasto, entonces la gente siempre se sentaba en los bancos de la plaza y en el fondo nosotros como para aumentar el tema, que la gente tuviera más disponibilidad de lugares, decidimos comprar unos manteles plásticos como para que se sentaran en el pasto, digamos. Y en el fondo acá el ambiente es muy relajado, entonces se dio como bien, la gente enganchó al tiro. Yo estudio gastronomía y soy la que cocino, veo temas de producción, los productos, todo eso en el tema. Y soy diseñadora y veo la administración y la parte de imagen corporativa, todo lo que implica empaques, envases, etiquetas, logos, lo que sea. El local lo tenemos desde el 2007, julio del 2007. Y nació en marzo del 2007, nos ofrecieron que se rendaba a este local, que antes era una pastelería. Yo siempre había trabajado en mi casa y la Pilar me ayudaba en, o sea, éramos como buen equipo, hacíamos eventos, comía, tortas, de todo. Entonces dijimos, ya filo, habrá una pastelería, no puede ser tanto trabajo ni nada. Y por eso ahí como que dijimos, ya, démosle nomás. Una invitación como a vivir una experiencia de, porque tenemos el tema de los manteles, de que si tú vienes y compras, te pasamos un mantel, te puedes comer en la plaza, en plato y todo. Es como un picnic urbano, por decir. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!